y hay un diploma de reconocimiento a su trabajo a su labor a su reseñanza pero yo les quiero decir que es excepcional precisamente por este tipo de personas por otros valores que tenemos y eso nos hace necesariamente ser una ciudad mejor, una ciudad pues bien calificada ya no he estado mencionando, es un orgullo que su gran sea de las mejores seis ciudades del estado después de haber vivido cuatro años, ocho meses de terror con los secuestros, con los asaltos, todo el crimen pues ya rescatamos a la ciudad y la educación está naciendo, se pone salud, se pone salida el tema de agua cada vez lo está más suelto, el tema del grado, el rastro municipal es moderno una ciudad con cobertura total y lejos, es una gran ciudad de Sudán que tenemos que estar en todos los días en el tiempo, muy emocionante Decías en los momentos que te estás en la parte de una de las principales ciudades a nivel estado ¿Cómo es que se llevó a esto? Creo que la consolidación de mis movimientos ha contribuido en seres de un presidente que lo llega cuatro veces se posiciona un proyecto, habrá quien sea crítico y no le parezca pero en la historia del mundo, en donde los presentes municipales pueden ser reelectos las ciudades se posicionan porque el proyecto no acaba cada vez año es muy difícil, pues eso a mí me ha permitido proceder a la presión sin duda y bueno, han contribuido mucho, creo que hay gobernadores que hay que mencionar y que han contribuido también en Venezuela, inclusive ese momento problemas importantes en nuestra gente Presidente, ¿habrá continuidad en este tipo de reconocimientos, de distinciones? No tengo, sí, porque sabemos que hay todavía más que de alguna u otra forma desde si ustedes fueran pacificados para el instrumento de desarrollo de la ciudad Sí, debemos seguirlo haciendo con la sociedad y con el gobierno porque realmente hay mucha gente que debe ser llamada y darle su reconocimiento y lo más importante, que la sociedad lo sepa que sepa que hay gente que ha contribuido y que a las otras nuevas generaciones no conozco Hace ratito oí que el maestro que trabajó en la EXOER en muchos años fue un doctor, entonces a la mucha gente no lo conoció, no lo sabe Don Guillermo que participó en gobiernos, que participó en pedias que siempre fue muy dinámico con el tema de la prepa federal de la cual somos realizados muchísimo entre nosotros para orgullo de nosotros y reconocer a Doña Bicha como una mujer sencilla, amorosa, empregada Sí, yo coincido contigo, es que seguir buscando valores y con mucho gusto seguiremos hospedándole el gobierno Pero además hay nuevas generaciones, presidentes, decir hay competencias, que algunas que están aquí en Tezitlán otros han tenido que salir por sus propias labores que de alguna u otra forma sigan poniendo el nombre y representando de ellos Sí, yo creo que la idea de escuchar bien es que los jóvenes, gracias a Benfica reflejen en este tipo de personajes lo que ellos pueden llegar a ser Y sí, tenemos que invitar algún día al doctor Carlos Arambo que fue director de los centros de la Universidad de la UNAM o apuntó ser rector de un personaje de nuestra ciudad Tenemos ahorita al hijo del profesor U que también tiene doctorado en Ciencias Administrativas Tenemos al director del Politécnico Nacional que es de aquí Tenemos al hijo del profesor Cuento que también tiene doctorado en Europa en Londres que tiene doctorado en Ingeniería Química Entonces sí, tenemos un filón muy grande profesional de fientes con valor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.